Dos animales de verbo salvaje De abrazo mortal, de brillante y maldito linaje Bajo la lluvia van caminando, están tan vivos, han renovado su piel Y en este mundo envenenado van engañando al Dios que hay bajo sus pies Nadie les calla la boca, nadie conoce de sus heridas Maleta y rumbo directo al sol Han incendiado la ropa, han aprendido a bailar la vida Aunque no les robe su libertad, son hijos del verbo amar Carne bendecida por la tierra, traga vida a los amantes locos Grita al pecho su canción de guerra, viva esta revolución Y que viva el amor De los que besan desesperados, por si esta luna fuera la última vez Que sobre el libro de los pecados, juraron olvidar el miedo a perder Nadie les calla la boca, nadie conoce de sus heridas Maleta y rumbo directo al sol Han incendiado la ropa, han aprendido a bailar la vida Que no les robe su libertad, son hijos del verbo amar Maleta y rumbo directo al sol Nadie les calla la boca, nadie conoce de sus heridas Maleta y rumbo directo al sol Maleta y rumbo directo al sol No, 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 no Han incendiado la ropa, han aprendido a bailar la vida Que no les robe su libertad, son hijos del verbo amar Amar Son los hijos del verbo amar Bravo 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 Ahí los